¿Qué hi's amigos? ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Muy contento de compartir con ustedes otra aventura culinaria europea. En esta ocasión desde la preciosa ciudad de Oslo, la capital y la ciudad más grande de Noruega, además de ser su centro político, económico y cultural. Oslo se encuentra en la cabecera del fiordo del mismo nombre. Esta hermosa urbe cuenta con un excelente sistema de bienestar social y un índice de felicidad entre sus habitantes del 99%. Una ciudad armoniosa, sofisticada, acogedora y amigable. Su bella arquitectura comprende edificaciones verdaderamente sorprendentes. Oslo es una capital gastronómica en plena expansión, repleta de nuevos inventos y sabores que componen la llamada nueva cocina nórdica. El día de hoy les presentaré un restaurante galardonado desde el año 2016 con una estrella Michelin. Me refiero a Contrast. Bon appétit, pues. Este moderno restaurante cuenta con un austero montaje de inspiración industrial, suelos de hormigón, tuberías a la vista y cocina abierta. Se especializa en ofrecer comida gourmet con ingredientes noruegos de temporada. El menú varía cada día y se elabora siempre a partir de los productos que ofrecen la mejor calidad al momento. Contrast es sinónimo de un viaje culinario extraordinario, donde los sabores innovadores y la meticulosa preparación artesanal de sus platillos redefinen el arte del fine dining. El chef Michael Svensson, conocido como el vikingo escrupulosamente ecológico, es el creador de este concepto y es considerado uno de los 300 mejores chefs de todo el mundo por The Best Chef Awards. Pasemos pues a los deliciosos platillos de este increíble menú que consta de 4 entradas y 8 tiempos. Antes de pasar al comedor, se sirven las entradas en el antecomedor. La primera son estas almejas navaja crudas, con un poco de fresa y garum, una salsa fermentada de pescado. Su presentación me gustó y su sabor, uff, estuvo de lujo. Nuestra segunda entrada fue este colorido platillo que consistió en un tomate a la plancha con polvo de carne de res y puré de rúcula. Y por el otro lado, un pepino comprimido con un gel de hierba de piña, wasabi y verdel crudo. Ambos de muy buen sabor. Me encantó la presentación. Como tercera entrada tenemos una crustada, que es una tarta tradicional de los Pirineos, elaborada con sangre de cerdo. Queso foltefiel, en la parte de arriba lleva unas perlas de vinagre de cerveza, se termina con cebollín y flores silvestres. Insisto, vean que buena presentación. De cuarta y última entrada, nos sirvieron este suculento creme brûlée de hígado de pato, semillas de girasol troceadas y pechuga de pato curada al café. Simplemente delicioso. Previo al comienzo de nuestros platillos, nos trajeron un pan calientito servido sobre una cama de semillas, que está elaborado con una masa madre que tiene más de 8 años. Esta misma ha sido utilizada desde que Contras abrió sus puertas. Para acompañarlo, una deliciosa mantequilla que proviene de Roros, una zona muy rara de Noruega. Es completamente orgánica y lleva una cantidad generosa de sal de mar. Se utilizan ortigas fritas y hierbas secas para darle sabor. Empezamos ahora sí con el primer tiempo. Este platillo suave y delicado consiste en unos langostinos crudos, capturados artesanalmente en jaula, lo que le da una textura más suave. Están preparados con ruibarbo a la parrilla y una vinagreta con garum de arenca ahumado y oxalis, una especie de trébol. ¡Excelente comienzo! Como ya les había comentado anteriormente, yo no bebo alcohol, por lo que decidí para acompañar mis alimentos, el maridaje de jugos, siendo el primero de ellos este rico jugo que consta de té lechoso oolong con jugo de ruibarbo, jugo de ciruela y sake amal. De segundo tiempo, nos sirvieron un nabo al horno, con salsa de ostras, rábanos crudos y en la parte de arriba, caviar de esturión, siberiano de guayash. ¡Qué cosa tan rica, caray! Acompañamos nuestro platillo con jugo elaborado a base de apio fermentado, una infusión de flor de sauco y jarabe de tajete. Esta última es una flor muy similar al cempasúchil. El tercer tiempo fue nuestro platillo favorito de la tarde, tanto para mi hijo como para mí. Unos riquísimos callos de hacha, preparados a la plancha con vino de cereza amontillado, bellamente servidos en una concha. Se acompañan con una especie de natilla elaborada con la falda del callo mismo, se termina con grosellas frescas y brotes de rábano. Estuvo buenísimo, caray, una verdadera chulada. El maridaje para este platillo fue un jugo elaborado con infusión de higos secos, jugo de manzana, jarabe cerval que es una especie de arbusto y jarabe de madera de grosella negra, predominantemente putal sin ser empalagoso. De cuarto tiempo, tenemos un pescado halibut que es una especie de pez plano salvaje, preparado a la plancha. Arriba lleva calabacín de verano que parece pepino, se sirve con una salsa de peazo que son chícharos fermentados al estilo japonés, parecido al miso, literalmente se derretía en la boca. Ese platillo también fue definitivamente mi favorito, que delicia. Acompañamos nuestro pescado con una infusión de rooibos, un té originario de Sudáfrica, hojas kombu que es una alga bastante rica en agua, jugo de ruibarbo y un licor de almendra sin alcohol. Fue una bebida con toques, diría yo, agridulces. Como quinto tiempo, nos sirvieron unas papas con cebolla blanca, acompañadas de pechuga de pollo de la granja Holvestrut, rellena de cangrejo real y polvo de mejillones azules, decorado con cebollín y flores silvestres. ¡Qué cosa tan sabrosa de verdad! Acompañando este platillo, nos sirvieron una bebida con higos y pétalos de rosa deshidratados, una infusión de licor de chile para agregarle un toque picante, jugo de manzana, jugo de ciruela y jarabes de hibiscos. Nuestro sexto tiempo y último platillo salado, fue un exquisito cerdo a la plancha con col de verano, se acompaña de puré de manzana negra y una salsa elaborada con pan miso de la casa, para chuparse los dedos. ¡Qué bárbaro! La combinación de sabores y texturas es fascinante. Para acompañar nuestro platillo, disfrutamos de una refrescante bebida frutal. Se prepara con una infusión de hibiscos, jugo de ciruela y jugo de fresas, equilibradamente suave y dulce a la vez. ¡Neta que qué cosa tan rica estos jugos! ¡Wow! Hemos llegado a la hora de los postres. Como séptimo tiempo, nos sirvieron este bello sorbete de rosas silvestres, con un merengue de flor de sauco y un gel de vinagre de flor de sauco también. Podemos notar con qué detalle está decorado el merengue con las diminutas flores silvestres. Acompañamos nuestro platillo con una bebida que contiene té exótico, jugo de flor de sauco, jugo de ciruela y jarabe de flor de sauco también. Nuevamente la combinación estuvo brutal. El último de los ocho tiempos fue el helado de leche con corteza de pino, abeto salado y riquísimas fresas noruegas, que por cierto, saben muy diferente a las que estamos acostumbrados a comer aquí en México. Son mucho más dulces y mucho más suaves que las de aquí. La flor blanca que lo decora está elaborada con crema orgánica fresca. Para acompañar este platillo, disfrutamos de una bebida con infusión de sueños de vallas, jugo de manzana, un licor de rosa sin alcohol, jarabe de hibiscos y jarabe de abeto. Buenísimo, al igual que todos los jugos que probamos. De despedida y en agradecimiento por la visita, la casa ofrece de cortesía unos maravillosos petifurs. Por un lado, tenemos un caramelo de alcachofa de Jerusalén con miso, con una textura de gelatina, así como una tartaleta con miel orgánica y flor de sauco. Por el otro lado, unos macarrones de almendra con crema agria de reina de los prados, una flor silvestre, en la parte de arriba, una yema curada de huevo de codorniz. Sobran las palabras para decir lo rico que estuvieron. La atención recibida fue extraordinaria, ni qué decir de la presentación de los platillos. Todo estuvo de maravilla. Me llevo una muy grata experiencia. Comida deliciosa, excelente servicio, muy bonito y acogedor lugar. Te tratan como en casa y te consienten como rey. No se puede pedir más. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!